Hola amigos de YouTube y compañeros gamers, bienvenidos a un video más con Epsilon Gamers y Debrae en el mundo de Ark, donde pasaron muchas cosas tristes el episodio pasado, me mataron a todos mis dinosaurios favoritos, lo que era el Baryonyx y la ranita. Ah, discriminas a todos los demás. Son los favoritos, pero salieron a las patadas los Tericinos, así que bueno, tenía que estrenarlos, apenas pude conseguir su silla. Entonces, ¿qué Epsilon? Pues señores, como ya saben ustedes, su like es importante para que continúe la serie. Hoy, cada quien se va a embarcar en una aventura peligrosa, porque el solo hecho de estar respirando en este mundo ya es ventaja. Ya nada más cruzas la puerta de la casa y ya corres el riesgo de morirte. Así que amigos, ya saben que su like es importante para que no mueran los paquitos en este episodio. Las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Están también los canales respectivos de su servilleta de Omega, de Debrae, para que no se vayan a perder los episodios en sus respectivas perspectivas. Oye, qué rimota me acabo de levantar. No, no, no. Sus respectivas perspectivas, porque hoy cada quien se va a disipar y cada quien va a hacer lo que se le hinche. Ya lo mataste. Ya lo mataste. Adiós. Omega necesita el diplo porque es parte de su plan de 24 pasos del día de hoy. Debrae, no sé qué va a hacer. Yo, por lo pronto, no sé ustedes, señores, pero yo ya me cansé de estar a oscuras en la casa. No se han cansado de estar a oscuras, de que siempre que llegamos a la casa de noche no hay nada, te andas tropezando con todo, te metes cabezazos con las paredes y la fregada. Pues hoy voy a ser el Epsilon electricista. Me voy a encargar de hacer todo el sistema eléctrico de la casa y para cuando regresen Omega y Debrae de su aventura, bueno, si no los matan antes y aparecen ahí como por arte de magia. Cuando ellos regresen a lo lejos van a ver una lucecita así como si fuese Navidad, van a ver iluminada toda la casa bien sabroso y todo va a ser gracias a Epsilon el electricista. Así que, jóvenes, le vengo manejando lo que es instalación eléctrica, refrigerador, generador de luz, cableado, lámparas, todo, todo se los vengo manejando el día. ¿Por qué? ¿Por qué estoy desnudo? ¿Por qué estoy desnudo? Ah, sí, puse a reparar mi armadura. Ah, por cierto, también chequé. Eres un pervertido, Epsilon. No, no, no. Si aquí hay alguien pervertido, cochino, es Omega. Ah, ¿yo por qué? Ah, recuerdo cuando tenía a mi negro. ¿Eh? Oh, bueno. Ah, bueno. Se escuchó muy bien, verdad. Ah, bueno. Ok. Bien. Pues ahí de gustos a gustos, ¿no? Fuertes revelaciones de Omega Gamer, solo aquí, en su canal preferido. Como podrán ver, ya también le hice sus remodelaciones a la casa. Poco a poquito, conforme van pasando los episodios, ven que va habiendo pequeños detalles, pequeños cambios. Pues ya tenemos un balconcito para la carne asada, dice Debrai. Un balconcito para la carne asada. Le puse también su muro de cristal, como para que luzca un poquito más. Yo sé que esto, a la primera mordida de un Rex, se va a destruir, pero... Se muere. Pero es bonito, ¿no? Se ve. Se nota que le eché ganas. Habrá quien diga, si lo no me gusta. Pues yo le eché ganas, así que me vale. ¿Dónde que mi armadura, a ver? ¿Te costó? Sí, me costó lo... Oh, no. De hecho, sí la tengo, nada más que no me he puesto la armadura. Me pongo esto. Ahí está. Estoy vestido para la hora del trabajo. Ahora, es hora de echar a funcionar esta mándiga máquina. Ya está polvoriendo. Dale, soplo, porque trae telaraña. Trae telarañas por todos lados. Entonces, vamos a echarle a andar. Eso, qué bonito sonido. Me gusta el sonido de los motores. Para comenzar con esto, vamos a necesitar de unas tarjetas electrónicas. Yo sé que Debra y Omega todavía siguen siendo de la edad de las cavernas. Yo no, yo ya estoy actualizado. Me estoy haciendo circuitos electrónicos con Windows XP y la fregada. Ah, caray. ¿Vas a ser piscis? Sí, sí, estoy formateando el fabricador y le estoy instalando Windows XP porque tenía Windows 95, entonces me voy actualizando poco a poquito. Yo no voy a ser un Neandertal después de 150 días. Me rehúso a ser un Neandertal después de 150 días en Arca. No, no, no. Tengo que probar. Ah, caray. ¿Omega? ¿Qué te trae por aquí, hombre? Oye, está bien peludo. Está bien peludo tu amigo ese. ¿Cómo se llama? ¿El Pego? El Pego, Pego. ¡Aviéntate un tiro! No se puede, ¿verdad? Espérate. Es imposible. Yo te elijo. A ver, otra vez, otra vez que se vea. Ponte para allá. No, déjalo, Dardo. Ahí va. Aquí, por favor, Epsilon del futuro, edición. Agrega música de Pokémon, por favor. Ahora sí me las vas a pagar todas, Omega Gamers. ¡Microraptor, yo te elijo! ¡Pego, Pasta! Yo te elijo. Taclea de montos, ¿verdad? No. ¡Microraptor! ¡Quieto! A ver, eléctrico. Necesitamos generador eléctrico antes de Toño. Sí. Cristal. Uf, lo bueno es que dejé cristal porque me lo iba a gastar todo. Vamos a hacer bastantes cables. Primero que nada y antes que todo, ¿dónde se va a poner el generador? Cuando juegas en un servidor, lo más lógico es poner el generador dentro de la construcción para que no te lo vayan a destruir una bola de hojaldras que vayan pasando. Pero en nuestro caso... ¡Cómele, cómele, cómele, cómele! ¡Omega, qué haces aquí! Estoy aquí. ¡Ah, no, hombre! Si no me dices, no me doy cuenta, hombre. ¡Qué barro! ¡Ah, ya sé dónde ponerlo! Aquí, justo acá. Sí, exacto. Aquí, en este rincón, nadie lo va a ver. Sí lo van a escuchar, pero no lo van a ver. ¡Ah, caray! Bueno. Al parecer, sí es a puras vallas. No, creo que voy a tamiar puros parasaurios. Queda flotando esta cosa, pero bueno. Me voy a tardar un montón en tamiarlo a puras vallas. ¿A qué? ¿Al... ¿Cómo estás tú? ¿Diplo? Es darle vallita por vallita, así como el changuito. No manches. ¿Al diplodocus? No, ahí te voy a añadir. No, pues sí, ahí te vas a amanecer. Me voy a perder todo el episodio. Ahí te vas a amanecer, Omega, y no va a pasar nada. A ver, ¿esto dónde se pone? No entiendo. No tengo ni idea. A ver, ¿esto se pone acá, no? Bien. Ahí viene otra. Yo estoy haciendo ya la instalación eléctrica, señores. No, no, no. Cuando regresen a la casa van a decir, no manches, Epsilon, te luciste. A ver. Perdonen lo rústico de este, pero no es como que yo sea bien profesional haciendo instalaciones eléctricas en arca. Apenas esta es como la segunda vez que pongo una instalación eléctrica, así que... Pues va a salir así medio feo, ¿no? Oh, Chihuahuas, a ver. Oh, ya comprendo. Esto se puede poner donde se te hinche. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí juego. Entonces puedo poner todo este cableado. Ahí está. Ah, qué tal. Se murió un... Un dilo. Oh. Atraviesa las paredes. Este... ¿Tú qué haces aquí, argentino? Ahí estás. Ahí está el primer cuadrito. ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Sac! Ah, no, ya, ya me saqué. Vámonos. Por un momento me quedé buggeado en la escalera, pero no se preocupen, señores. Yo sé que de hecho ni se preocuparon, gracias, por ser tan buenos amigos. Pero... ¿Te pasó algo? Me quedé buggeado en la escalera. Y grité auxilios, álvarme. ¿Acaso estabas sufriendo? Grité auxilios, álvarme. ¿Acaso estabas sufriendo, Epsilon? Claro. ¿Cómo gritaste al auxilio? Sufrí mucho. Demasiado. ¿Bastante? Qué triste. Más de lo que cualquier hombre debería sufrir. Ah, ya lo encontré. Cuadrito, perfecto. Ya tengo a Satan. ¿Qué cuadrito quedó perfecto? Este es el momento de la verdad. Aquí se va a saber si esto ilumina o me estafaron en la tienda, en la ferretería. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Si se prendió, no manches. Nada más que se ve un cable acá bien feo. Eso sí no me gusta, para que vean. Hecho, chipa, que vean. No me simpatizan nada. El cable, ahí todo... Voy a sacrificar una lámpara. Me duele tanto en lo profundo del... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Ese de quién era? ¡Oh! No sé. ¿Quién es el saltarín? Saltarín. ¿Quién es ese? Yo. Se los echó una... Creo que es el que... ¿Eso? ¿Es de Bryce? Sí. ¿Te mataron de Bryce? ¿Era tú y un pegomastax? ¿O qué? Sí, también. Y me mató al zapito. Es que un oso. Sí, guaguas. Ujule. ¿Pero tú también te moriste? No. No, solamente me mataron al saltarín. Es un pegomastax, ya ves que esos nomás te les arrimas y no sé cómo les haces. Y los tameas. Ah, bueno, ese fue accidental, ¿no? Ese fue accidental. Traías, este... Vallas en tu inventario, ¿no? Yo creo que sí. Es que si traes vallas en tu inventario, lo tameas. Ya lo descubrí. ¡Ah! Omega sí ha estudiado. Entonces, pues eso pasó. El Omega le ha estudiado. Eso pasó. Ese lo tammé por accidente. Tammé al Belzebufo. Y en eso me llegó un desgraciado oso. Y sale... Bueno, estaba tratando de tamearlo, mejor. Más bien dicho, estaba tratando de tamear al oso también. Y... Y te mató a la rana. Y me mató a la rana. No, pues sí. Pobrecito. Un intercambio muy raro. Muy raro y muy triste. Ni modo. Y me quedé sin flechas, que fue lo peor. Pues mi instalación eléctrica está bien chafa, pero ahí va. Ahí la llevas. Sí, sí, sí. No soy el mejor ferretero de acá del mundo, porque no conozco bien de materiales. Y muchos menos soy el mejor electricista, porque están los cables acá todos salidos de la pared. Ahí vi la fregada. Y esto es todo chan. A ver, yo nada más estoy consiguiendo parasaurios, porque no sé cuántas voy a ocupar. Otra lámpara por acá. Pero se va a ver bonito, o sea, ¿van a notar la diferencia? De que van a notar la diferencia, van a notarla, así que no se preocupen. ¿Cuándo será el día que Debrai se vaya de expedición y no se le muera nadie? Nada. No se le muera nada ni nadie. ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Polímeros, circuitos eléctricos. Oh, me siento todo un moderno, ¿eh? Cuando vengan, mi visión de ustedes va a cambiar por completo. Los voy a ver a ustedes. ¿Han visto la película de Náufrago? Sí. Los voy a ver a ustedes como el tipo de la isla. Y yo me voy a ver a mí mismo, así como hombre de traje, todo moderno, con teléfono celular y la fregada. Les voy a enseñar espejitos y se los voy a cambiar por oro. ¿Dónde he visto eso antes? No sé. ¿Dónde he visto esas historias? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Ya quedó? Pues, ¿se podría decir que sí? O sea, no quedó bien. Si lo que preguntas es, ¿ya quedó chido? No. Pero ya quedó. ¿Ya que lo he hecho? Ya que lo he hecho es la pregunta correcta. Sí, pues ya hay luz. Bueno, no hay luz todavía. Falta echarle gasolina a la cosa esa. Pero ya hay lámparas. Igual. Y me falta tal vez... No lo sé. Poner una en el balcón sería buena idea, posiblemente. No sé. Voy a ver cómo funciona esto. Voy a llevar la gasolina. Cada vez que entren al servidor van a tener que estar haciendo sus rondines para ir por... No, no lo mates. Por aceite. Por aceite, ¿no? Sí. Sí, sí. Para mantener siempre... A ver, a ver, a ver. O sea, no es necesario que traigan los 300 como la vez pasada. Así, cuando... Que vayan y quiten una piedrita de aceite. Ya con eso lo hacemos para mantener el generador vivo todos los días. ¿Vivo? Está bueno. Está bueno. Todos los días encendido y jalando. A ver, prender luz. Otra vez de retache. Chivas. ¡Ja, ja, ja! Prendió. Y se hizo la luz. Y Epsilon dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz, señores. Se hizo. Prendete. Oh, qué bonito. Es que es una iluminación completamente diferente. Es una iluminación completamente distinta a la del fuego. Porque ya, no digas, antorchas, cáiganle. Ya no las ocupamos. Es que esta luz se ve blanca, bonita, chida. La otra no. La otra se ve toda naranja. Y aparte ni siquiera ilumina bien. Aparte de todo, la otra luz ni siquiera ilumina muy bien que digamos. A ver, ahí va. ¿Se van a medir? Ahí va. Venga, se van a medir. Estoy poniendo cables a ciegas, no manches. Yo estoy poniendo todo cablerío a ciegas. Me voy a electrocutar si de pronto me escuchan. Oiga, señores, y como... Te va a pasar lo de la... Te va a pasar lo de la... Lo de las medusas que me pasó a mí, no sé. Oigan, disculpen. Y ahí quedaste. Ya que no saben qué me pasó el otro... Infarto, ¿no? Ahí en un ratito. Van a llegar a la casa y me van a decir... Huele como a carita. Qué rico huele, oye. El Epsilon se rifó con la cena. El Epsilon se rifó con agua de carbón. Con agua de carbón, ¿no? Se rifó con la cena. Huele a hamburguesas. Huele a hamburguesas. Carnitas. Carnitas. Espino. ¿Qué te tamiaste? ¿Qué te tamiaste, Debrae? Fui por el zapito, pero te digo que se me hizo fácil también tamiar al oso y el oso le metió unas cachetadas al... Ahí fue cuando valió que X todo. Valió que X, así es. Eso es, perfecto. ¿Qué le están haciendo mi diente de luz? Encender. Ya, hay luz. Vemos luz. Tóquense. Ok. Vemos luz en toda la casa. Ahora sí puedo apagar la... La fogata. Vean al Mr. T. Paquito ahí en el balcón bien a gusto contemplando el paisaje. Ah, ¿en serio que me quedó bonita la casa? Van a decir, órale, no, pues sí está chido. Ah, pues de hecho ya llegó Debrae. Pero ahorita no se nota Debrae. Espérate que se haga de noche. Espérate que se haga de noche y entonces sí vas a ver lo que es bueno. Yo por lo pronto voy a guardar mis armas. Porque ahora me tengo que embaucar. ¿Sí se dice embaucar? No. Embarcar, ¿no? Embarcar. Embarcar. Sí, en una misión completamente distinta. Estuve preparándome. El cemento y no rompió la presa. Yo. Debrae. Fue Debrae seguramente. Sí. Yo me voy a embarcar en una búsqueda bastante locochona. ¿Puedo morir? No se los voy a negar. Estoy asustado. Tengo miedo. Se preguntarán ustedes, señores. Epsilon. Epsilon. Oh. Oye, Epsilon. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes planeado el día de hoy? ¿Por qué tanto peligro? Bueno. Les voy a decir, tuve una epifanía durante el episodio anterior. Tuve una epifanía. Sí, tuve una epifanía. Una revelación ancestral. De hecho. Mientras estaba, mientras nadaba por la inmensidad del mar con mi zapito, me dije a mí mismo, mí mismo, hay demasiados megalodones en el mar y hay tantas medusas asesinas que corro demasiado peligro. Y de pronto me pregunté a mí mismo, mí mismo, ¿y si todos esos megalodontes fueran míos? ¿Qué medusas? ¿Qué medusa estaría tan estúpida como para venir a atacarme? Digo, si tengo 5, 10, 15 megalodontes detrás de mí siguiéndome, ¿quién? 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 ¿Quién se va a animar a los? Nadie. Nadie se va a animar a los trancazos. Entonces, sí, señores, así como lo están escuchando, voy a hacer un ejército de megalodontes. Pero no, no crean que uno y ya. No, no, no. Ejército. Cuando digo ejército, estoy hablando de que voy a ver cuántos consigo, cuántos megalodontes consigo en este rato. A ver, vamos a poner comportamiento, actitud, atacar a tu objetivo. Ah, no. Cosecha, habilitar cosecha de recursos, porque voy a ocupar primero, devorar una mantarraya. Las mantarrayas esas sí, me las voy a reventar porque caen gordas, la neta. Es más, los delfines también, valen caca. Adiós, delfín, adiós, delfín. Lo malo del delfín es que el delfín da carne normal, no da carne de pescado. Ah, no, pero el megalodón no pide carne de pescado, ¿verdad? No, sí la pide, creo. No, creo que el megalodón come de cualquier carne, si no, ¿por qué nos persigue? Ah, no se aguita. No, pues nada más... Yo no me pido. Eh, nada más matan por deporte. Me atacan. Sí, matan por deporte. Veo a alguien en el agua, ¿quién es? ¿Cómo? Ah, caray, Debrai va con un espinosaurio. Debrai, aléjate que voy a tamear. Ok. No quiero que me vayas a traer tu mala suerte para acá, por favor. Yo iba de camino y me encontré un ave del terror, así que eso es lo primero que voy a tamear. De hecho, estaba... Estoy farmeando, este... ¿Cómo se llama? No, estoy consiguiendo carnita para mi... ¿Vas? ¿Cuántos de estos se necesitan para dormir a un megalodón? Espero que no demasiados. ¿Vas? Perfecto. ¿Qué onda con estos? ¿Están haciendo la danza de la luna o qué? ¿Vas? Perfecto. Estos que están acá arriba. Aquí a un lado del puente. Están unos como las de esas de nadación de nada sincronizado. ¿Están bien sincronizados? Sí. Sí, miren, los velos, velos, velos. No, pues sabe. Sabe, sabe. Creo que ya dormía uno porque eran tres y ya solo veo dos. Ahora la pregunta es dónde quedó. De veras, se los prometo. Ya, ya lo vi dónde quedó. ¿Ya lo atrapaste? No. Atraparlo, no, pero de aquí a que se despierta creo que puedo dormir a los otros dos. Es que son tres megalodontes los que me están persiguiendo. Eso es lo mejor de todo. Ah, ya sé cómo hacerle más fácil. Ven, ven para acá, megalodón. Ven. Te voy a meter un colazo con el Baryonyx, claro. Y te quedas ahí quietecito. Y mientras yo te agarro a arponazos sin que tú sepas de dónde te llovió. Perfecto. Uno, dos. Uno, oye. Se despertó muy rápido. Pero ya se está durmiendo porque ya está empezando a huir por su vida. Oye, y los arpones son más rápidos que las flechas, ¿eh? Debo decir. Sí, en el agua, supongo. Sí, en el agua. En tierra creo que no sirven de mucho los arpones. Tienen menos alcance, supongo. No sé, no estoy seguro de eso. Esa información se las debo, señores. ¿Tú? ¿A dónde? ¿A dónde, sinvergüenza? ¿A dónde? A ver, va. Uno. Dos. Tres. Espero que mi espinosaurio no alcance a darse luz de que me están atacando unos megalodontes. Porque si no, viene y se traga todo. Un turudón. Un turudón. Y me echa a perder todo por lo que he trabajado. Eso, se durmió. Perfecto. Pues ya se me hizo de noche. Yo aquí estoy con los megalodontes. Y no sé si los alcance a atamiar antes de que... A ver, con esto lo hacemos. Bien, perfecto. Vamos por el que sigue. Por lo pronto tengo dos megalodontes dormidos. Camino, limpiando, limpiando. Me encantador el de verdad. Bien alegre. Bien contentito. Bien alegre porque ya van 10 minutos de gameplay y no lo han matado. ¡Otro megalodón! Bien, ya llevo dos. Dos megalodontes. Por lo pronto se van a llamar megalodón. Digo, no... No hay necesidad de quebrarnos la cabeza... ¿Ahorita? Ahorita poniéndoles nombre. Lo que sí es que me los voy a traer lejos de las medusas. Lo más pa' acá que se pueda. Lo más pa' acá. ¡Eh! No sean sopengos megalodontes. Ahora resulta que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí vienen mis megalodontes. Los voy a estacionar aquí junto a la casa. Que por cierto, esto me dice que le tengo que hacer una... Una cochera. Les tengo que hacer una cochera a los megalodontes. ¿Te duermes? Te duermes. Perfecto. Bien, ya está saliendo el solecito. Bien. Estos fueron los megalodontes fáciles. Dirán ustedes, Epsilon, eso estuvo facilísimo. No sé de qué te preocupabas hoy. Oye, 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 oye. Esto está fácil porque estaban aquí enfrente de la casa. Los demás ya no están enfrente de la casa. Así que voy a tener que... Voy a tener que adentrarme un poquito más en el mar. Y yo creo que la técnica correcta será echarme a las medusas primero. Medusas primero. De hecho ahí vienen, mirenlas. Te alcanzan a ver desde muy lejos las desgraciadas, eh. Alcanzan a ver desde muy lejos las desgraciadas medusas. Mueres uno, mueres dos. Oigan, por cierto, en lo que mato estas medusas, les voy a enseñar un video inédito que no les mostré en el capítulo pasado porque tuve que cortar varias partes del gameplay porque si no iba a quedar demasiado largo. Así que en el capítulo anterior me atacaron unas medusas, así como lo escuchan. Caí en los tentáculos de unas medusas, me atacaron. Pero salí con... Me salí con la mía. Me salí con la mía y están a punto de ver en exclusiva cómo estuvo la batalla de las medusas. Un colazo y todos se marean. ¡No! ¡Me electrocutó! ¡Me electrocutó! ¡Me electrocutan! ¡Y me matan! ¡Y me muero! ¡Y me muero y me matan y me matan y me muero! ¡Y me muero y me matan! ¡Y me muero y me matan y me matan y me muero! En serio. En serio, eh. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Baryonyx, mátalas Mátalas a las cochinas Están matando las medusas Pero Mr. Don Baryonyx me está echando la manita Como es bien sabido por todos Que el Baryonyx es el mejor amigo del hombre Y luego llega el megalodón Y te empieza a A jorobar A jorobar, exacto Pero luego llega el Baryonyx que es el mejor amigo del hombre Y te salva Y luego te empiezas a desmayar del cansancio Y luego viene el señor Baryonyx Y te vuelve a salvar Señor Baryonyx Gracias por salvarme de las medusas Uff, que cerca estuvo Esa fiesta con las medusas estuvo muy muy cerca Porque de hecho si me atacaron a mi Me atacaron al Baryonyx Pero por suerte alcancé a reaccionar justo a tiempo Y las estuneé antes de que llegaran Las estuneé antes de que llegaran Eso me dio tiempo de escaparme un poquito Y después se agarraron persiguiéndome Y eso le dio tiempo al Baryonyx De que las pudiera matar desde Desde lejitos, ¿no? ¿Qué pasó, Megalodon? ¿Ya te vas a dormir, Megalodon, de veras? ¿Por eso estás corriendo? Bueno Ya se durmió No puedo creerlo Señorita Laura, ¿qué está pasando aquí? Megalodon se durmió de tres flechazos Megalodontitos Díganle hola al nuevo integrante de la familia Oh, oh, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? Violencia, violencia No, no lo maten Vamos por tu ranita de Bary No, espi No, espi Caramba con ustedes, chihuahuas Aquí está Es con clic derecho de Bary Tiburón Aquí está Sabía yo que lo había visto Nada más que se me De pronto se me salió del rango de visión ¿A dónde vas? Calcúlale Dispara No aguanta nada Y se durmió perfecto ¿Qué cálculos? Bien, zona despejada Vamos a darle su carnita Que los quiero bien nutridos Vean, tengo uno de cada color Uno verde Uno naranja Y ese rosita parece un alfa Rosita, verde Naranja Bueno, un megalodón de cada color No está nada mal Me vienen persiguiendo Cuatro medusas Tengo cinco, seis megalodontes Porque no sé dónde quedó el otro Me falta uno Ahí vienen Es nivel Se van a poner a pelear contra No, no, no Ahí están ¿Se van a morir? No me digan Ándale Se murieron Se murieron las medusas Y no mataron a ninguno Ganaron los megalodontes Ahora Voy a ver cuánta vida le bajaron a cada uno Ok Ok, no, pues sí les alcanzaron a bajar un poquito Les bajó más de lo que yo De lo que me hubiera gustado que les bajaran ¿Cuántos más? ¿Cuántos más megalodón? ¿Dos? Ya Listo Uf, quedó Quedó dormido Vamos a bajar ¿Dónde estás? Vamos aquí Bien Vamos a ponerle un stackcito Vamos al Baryonic rápido Sube, sube, sube Híjole, no Ya no alcanzo a salir Ahora sí no alcanzo a salir y me muero, eh Ahora sí no alcanzo a salir y me muero No te mueras ¿Cuánto a que sí? ¿Cuánto a que sí me muero? ¿Cuánto a que no? 3, 2, 1 ¡Oh! Salí en el último Un segundo para morirme De veras Se los prometo Un segundo para morirme Y salí en el momento exacto Preciso Y conciso No te avientes 12 migalodontes 12 fuertes mandíbulas Come medusas Y come cualquier cosa que se les ponga enfrente Tienen una buena cantidad de vida Vean, este es nivel 7 y tiene 720 de vida Este es nivel 35 Y tiene 800 de vida Uf, este se subió pura comida, desgraciado Desgraciado se subió pura comida A ver, vamos a subirles vida ahorita por lo pronto ¿Cuánto suben? Oye, pues sí suben muchito, eh Cuando se refiere a salud Sí suben bastante ¿Subiste de nivel tú también? Sí Otros dos nivelitos que subir ¿Tú subiste de nivel, mono? ¿Subiste de nivel? Ya, sí ¿Dos nivelitos? Perfecto Todos los migalodontes creo que subieron de nivel Vean, este también Este es nivel 2 ¿Subiste de nivel? Este es el que tiene menos vida de todos Es el que tiene menos vida Así que es el que hay que cuidar Oh, este sí tiene buena cantidad de salud Pero tiene poco daño Así que vamos a subirle daño A este vamos a subirle vida También es de... Tiene muy poquito... Este sí se pasó de lanza, eh ¿Por qué? Se subió 2.700 de comida No tiene nada de daño ni de salud Desgraciado Venga, venga, venga Quebrándose Con ese ni siquiera... Me subió arriba de un megalodón A ver, si se puede, si se puede Me subí arriba del megalodón Aquí tengo que tomar la miniatura seguramente Aquí Ah, su mecha ¿Qué onda con eso? Aquí Esto está buenísimo Esto está buenísimo Estoy parado arriba de un megalodón A ver, ahora sí ¿Dónde está el de la silla de montar? Ah, no manches No, Debray Un giganotosaurus Corre ¿Dónde? Corre ¿Dónde? Corre, corre No, no manches No, no manches Corre Ay, sí es cierto Les dije que tarde o temprano Se lo iban a encontrar, eh Les dije que tarde o temprano Se lo iban a encontrar No los está persiguiendo, ¿verdad? No, no, no Se está persiguiendo Ok, ok No, no, no Ya no se acerquen a ese... Ya no se acerquen a esa zona Por el amor de Kamisama Señores Estamos hoy reunidos junto a la hoguera Porque Hay algo importante que acontece alrededor de nuestra tierra Un invasor Pero no cualquier invasor Todos recordamos el incidente del 24 de mayo del 2018 En el que un T-Rex Alpha llegó Y masacró todo lo que más amábamos Pues hoy, amigos míos Hoy Llegó algo, tío Lo del T-Rex Alpha Es un juego de niños Hay un Giganotosaurus llegando hacia nuestras tierras Y en estos momentos tenemos que planear qué es lo que vamos a hacer Así que Primero Con toda reverencia Retiremos nuestros sombreros Quitemos el calzado de nuestras patotas Y nuestros pantalones ¿Qué más? Y nuestros pantalones Y procederemos A hacer el baile ceremonial Frente al hoguero Y dice Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca En calzones Listo Señores Necesitamos ideas Omega ¿Cómo detenemos al Giganotosaurus para impedir que llegue a nuestra tierra? Pues... Mi plan era tamearlo Pero viendo que son 450 dardos No creo que podamos Lo he probado De verdad No creo que lo podamos detener Lo que tendríamos que hacer es baitearlo Pero para que nos siga hacia otro lado Y perderlo por allá y regresarnos Pero sería ya sea en algún... En aves rápidas O en algo que lo deje rápido Me parece Me parece un buen plan A lo mejor en el tape Usar a alguien como carnada Para que se lleve al... Giganotosaurus Así es Lejos de aquí Así está la cosa señores Optamos por el plan de Debrae Omega se va a ir en el canguro A tratar de alejar lo más que se pueda Al... Giganotosaurus De nuestra casa Va a tratar de alejar lo más que se pueda Debrae y yo vamos a ir como que de espectadores Por si en algún momento Se complica la cosa Tal vez podríamos quitar la atención de... De... Del Giganotosaurus Para que deje de perseguir a Omega o algo Aunque la verdad Dudo mucho que alcance a Omega La verdad el canguro es un dinosaurio muy ágil Que en algún momento Si se ven problemas Salta arriba de una montaña Y listo Se salva del... Del Giganotosaurus Creo que de eso no hay ningún problema Lo veo al señor Giga Lo veo, lo veo Y si se está rimando Y si se está rimando Déjenme decirles Voy, eh Voy Lento pero seguro ¿Dónde estás Omega? Aquí, enfrente de... ¡Corre, corre Omega! ¡Corre! ¡Uy! No, ya te dejó de perseguir Voy a tratar de meterle un mordisco en la cola No, no Sí, sí, sí Para que me persigues Que ya va para la casa Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse Yo aquí lo traigo Yo aquí lo traigo Aléjate, Omega Tú no te metas al bosque Porque es tu némesis del bosque Ahí viene Ahí viene ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Omega! ¡Corre! ¡Me estorbaste! ¡Me estorbaste! Pues es que te estoy diciendo Quítate de aquí No me haces caso Ya, 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 ya brinqué Ah, ya me dejó de perseguir ¡Oh! Me alcanzó a meter otro mordisco Y me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero ¡Ay! Me mata Otro mordisco más y me mata, eh ¡Omega! ¡Huy, Omega! El proctodon se aguanta, eh No se preocupen Todavía le queda 4 mil Tengo que descansar Tengo que descansar Tengo que descansar ¿Tienes mucha vida en tu cangurito? Sí ¡No! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡No, Omega! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡No, Omega, no! ¿Por qué te bajaste, Omega? ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡No manches! ¿De veras? ¡Me equivoqué de botón! ¡Joder! Ya se echó al proctodon Pues sí, claro, obvio Obvio que se lo echó Está en pasivo ¡No manches! ¡No, Omega! Él le está matando al... No, ya, adiós ¡Pegomastax! ¡Ah, no! Fue el pegomastax ¿El proctodon? Al proctodon no le está pegando, eh Aquí está, me está persiguiendo Te lo salvé ¡No, no es cierto! ¡No! ¡Híjole! ¿Ya le está pegando? Sí, híjole ¡No, no, no! Sí, ya le están pegando al proctodon ¡Sí! No, ni le silbes Porque ya no hay... Ya le silbé yo, de hecho Pero no me hace caso A ver, voy a tratar de traer la atención del... ¡No, ya! ¡Murió! ¡Ah, es que me equivoqué botón! No, pues es que no manches, Omega Justo el momento en el que debes de tener más cuidado Y se te ocurre hacer una de las... Te salió caro, eh Justo cuando más cuidado debes de tener más concentrado Y se te ocurre hacer eso ¿Dónde quedó? Ah, ya Está bogeado Quítate, quítate Está bogeado, de hecho Sí, de hecho Pues sí, podríamos aprovechar que está bogeado para tratar de matarlo Pero la cosa es que si se enfurece Nada más falta que estamos desperdiciando tanta munición Y para que al final no lo matamos, ¿no? Entonces ya no le disparamos No, sí Dale, dale Va a estar canijo, eh Yo ya llevo 50 cartuchos de escopeta gastados Y no está... Ni siquiera se ha enojado Con eso te digo todo Pues no... No sé si está sangrando Simplemente son de todos los agujeritos que le hemos hecho Pero... Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos, ahí la llevamos Toda la munición que... Veo toda la munición que ocupamos para matar O sea, no manches Es un chiste este dinosaurio Me quedé sin... Flechas ¡Se murió! ¡Se murió! ¡El Giganotosaurus! ¡Está muerto! ¡Está muerto el Giganotosaurus! ¡No puedo creerlo! ¡Lo matamos! 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 ¡No puedes ir! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo matamos! ¿Qué me diste? ¡Corazón de Giganotosaurus! ¡Uf! 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 ¡Ja, ja! Se me cortó la llamada con Omega y Debrae Por eso no los escuchan Pero... No sé por qué se cortó la llamada, de hecho, ¿eh? Créanme que no sé por qué se cortó la llamada Pero se cortó Déjenme, les llamo otra vez ¡Tribu! ¡Tribu! ¡Hemos vencido! ¡Hemos ganado! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Oh! ¡Vencimos al Giganotosaurus! De nada, señores De nada Digo, yo sé Que yo hice toda la chamba No se preocupen ¿Dónde está Omega? Yo traía ciento veintitantos cartuchos de escopeta Tenía ciento veinte balas Me quedaron diecinueve cartuchos de escopeta Y me quedaron siete balas O sea... Yo me acabé todas las flechas Le invertí... Todo Yo también le invertí Le invertí todo Pero, pues, ¿cuánto traías tú? Traía ciento... Como ciento cincuenta flechas Y luego tenía narcóticas La venté todo lo que tenía Hasta las narcóticas Hasta las narcóticas la venté Imagínate Cada escopetazo baja cuatrocientos y pico ¿Por cien? Sí, sí, sí Cuatrocientos y pico por cien ¿Cuánto le bajé de vida? Más los balazos Más los flechazos Todo Sí está... Sí está canijo Lo único que lamento Es que se me fue un... Una luz roja Mientras lo estábamos matando Había una luz roja Que yo quería Y se me fue Pero... Los dioses de Ark Me han recompensado Porque justo ahora Estoy viendo otra Ah, se desapareció la luz roja Bueno, señores Pues hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que dejar su like Es importante para que la serie continúe ¿Quieres ver más capítulos de Ark? ¿Quieres ver cómo muere más veces De Bray, Omega Y su servilleta? ¿Quieres ver más giganotosaurios Sucumbiendo ante el poder Del poderosísimo clan? Pues... No te pierdas El siguiente episodio Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y como siempre apoyándolos Con su like Y con su comentario Las redes sociales están abajo En la descripción El canal de Omega Y de The Bray También están aquí abajo En la descripción Para que lo sigan Y no se pierdan El capítulo En sus canales Porque pues ellos estuvieron Haciendo Cosas por otro lado Así que Por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Buela, abuela! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Vámonos, mi Baryonyx! ¡Véngase, Margarita! No, hombre, tilaco Te la perdiste, ¿eh? Tú pudiste haberle mordido Una nacha a ese... A ese Giga Pero no Pero en él No, qué bueno Que no me lo llevé Cualquiera de los dinosaurios Sucumbe rápido, ¿eh? Imagínate ¿Cuánta vida tenía Tu canguro, Omega? Mmm... Cinco mil Cinco mil de vida Y se lo torció Y se lo torció En un ratito ¡Viviendo! ¡Viviendo!